que como suele suceder, hablando con un periodista, me dice, bueno, pero tú sabes lo de Teodora Bolívar. Le dije, ¿de qué me estás hablando? Le dije, no, pues, ¿cómo sé que no sabes de Teodora Bolívar si eso es contigo? Le dije, ¿de qué me estás hablando? Le dije, mira, hace muchos años, cuando se dio la muerte de Raúl Reyes, el ejército coge unos computadores y lo que encuentran esos computadores son los mensajes que se mandan una Teodora Bolívar a Raúl Reyes y hablan de ti. Y le dije, ¿y quién es Teodora Bolívar? Y le dije, pues, todo el mundo sabe que eso es Piedad Córdoba. ¿Y qué dicen esos mensajes? Y le dije, mira, yo lo que te puedo decir es que ella hizo lo posible para que tú no salieras, pero te voy a mandar copia de estos mensajes y me los manda. Y ahí es donde yo descubro algo que para mí fue muy, muy duro, que fue como entender que la cercanía que ella había tenido con mi mamá era una manera de servir unos propósitos que ella tenía y era la de utilizar la negociación de los secuestrados con las FARC para su beneficio propio. Ella tenía aspiraciones presidenciales y ella quería que esas liberaciones fueran desgranando de manera que confluyeran o coincidieran con el mejor momento para ella. Pasó el tiempo. Después... Pero...